muy fanática de hacer turismo local, y por eso el día de hoy vamos a hablar de este tema que también me emociona mucho, que es el estreno de Código Viajero, una producción original de IBC, que llega a la pantalla para dejar huellas en cada día. Es una nueva forma de hacer turismo con una visión 360, y pues ahí nos van a estar acompañando la conocida locutora Natalia Moretti, y también quien nos acompaña la tarde de hoy, el influencer y fotógrafo Isaías Latarieta. ¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido. Está muteado, Isaías. Sí, Isaías, ahora sí. Me escucha la escucha. Ahora sí. Estrena el 24 de julio, ¿verdad? Por IBC. Código Viajero, ¿qué vas a ofrecer, Isaías? Bueno, fíjense, yo estoy súper feliz de esta noticia, porque la verdad es que ha sido todo como muy paso a paso al principio, y luego de repente ya estamos aquí. Esto es un proyecto que estamos cocinando desde hace un año, y de verdad que ha sido algo muy bonito, porque no solo estamos hablando de los destinos turísticos que tiene Venezuela, sino de su gente, de su gastronomía, y ha sido un proceso bellísimo, que bueno, si me siguen y me conocen de las redes sociales, saben que bueno, que yo me dedico a viajar y a descubrir, a conocer, y he repetido muchos estados con Código Viajero, y en esos estados he descubierto un montón de experiencias nuevas que no había vivido. Entonces, me he encontrado con una Venezuela que está evolucionando su turismo y que, bueno, es un proceso muy bonito y Código Viajero va a ser una nueva ventana en la que la gente, no solo de Venezuela, sino de todo el continente, va a poder ver. Y la idea es que este proyecto siga creciendo, y más allá de seguir creciendo, que se extienda en fronteras. Es decir, que Natalio y yo, junto a este equipo de producción que ha hecho un trabajo increíble, podamos seguir mostrando destinos, no solo en Venezuela, sino fuera de Venezuela. Estuve viendo que para los primeros programas, ¿ustedes van a estar bien inmersos en Caracas? Correcto, correcto. ¿Qué tiene Caracas ahorita? Yo imagino que yo me voy a... Probablemente la próxima vez que vaya me va a encontrar con una nueva ciudad. ¿Cómo tú me presentarías hoy día Caracas? Bueno, te presentaría Caracas... Caracas con una opción gastronómica distinta a la que hubo cuando te fuiste. Y creo que algo también muy interesante que hemos logrado con Código Viajero, no solo en Caracas, sino en todas las ciudades que hemos visitado, es que tratamos de encontrar lugares y experiencias que sean para todo público. Es decir, ahí vas a ver, por ejemplo, experiencias de aventura, experiencias extremas, experiencias deportivas o gastronómicas, o un poquito más trendy, de shopping. Entonces hemos tratado de hacer un trabajo muy completo en cuanto a demostrarte que en una ciudad como Caracas, que de repente ya todos podemos conocer algunos planes, hay muchas cosas más por descubrir. Te pongo un ejemplo. Ahorita están muy de moda en Caracas los tours por el centro de la ciudad. Entonces nosotros hicimos un tour en bicicleta. Y fue una belleza porque descubrimos un montón de monumentos, de estructuras históricas, de parques completamente renovados y recuperados. Y bueno, esa es Caracas. Está constantemente evolucionando. Y así hemos encontrado ciudades en toda Venezuela. Bueno, hay que decir que Natalia, y ya para terminar, vamos a hacer la promoción completa como es, un dúo dinámico. Natalia Moretti, con su sencillez y carisma, pues robará corazones. Y el influenciador, como se le dice en los términos de las redes sociales, aunque a mí no me encanta, pero es generador de contenido, fotógrafo y seguía la andaeta. Con adrenalina, con espíritu de aventura, pues ambos los van a llevar en Código Viajero a una serie de lugares. Van a mostrar de cada lugar la movida artística, cultural, histórica. ¿Y dónde van a ver esta maravilla? Porque empieza con Caracas, pero después se van a Margarita, Mérida, Maracaibo y así. Una cantidad de destinos maravillosos que ofrece Venezuela. Y esta maravilla la van a ver en IBC. ¿A partir de qué día? ¿Con qué se me olvidó? A partir del lunes 24. Nos pueden ver todos los lunes en la noche. Vamos a estar en IBC, llevándolos de viaje y, bueno, mostrándoles esta nueva enciclopedia que tiene Venezuela para descubrir lugares increíbles. Gracias, querido. Muchas gracias. Ya sé que puedo ir en bicicleta al centro cuando vuelva a Caracas. Sí. Ajá. Pero tienes que avisarme cuando vengas y yo te hago ese tour también. Listo. Gracias. Ah, mira. Además, guía turístico. Isaías Landaeta, mercadólogo, es blog de viaje, fotógrafo y, bueno, en las cuentas también. En sus cuentas personales está siempre muy activo. Isaías, por favor, repásalas para aquellos que no sepan. Así es. Bueno, estamos en Twitter, threads, TikTok, YouTube e Instagram como arroba Isaías Landaeta. Mi nombre y mi apellido, facilito. Allá los espero y yo me los llevo de viaje. Bien, facilito. Llegaste casi que primero a todas estas redes sociales para poder tener, porque no es un nombre así tan exclusivo. Entonces, de haber llegado, estaba ahí. La abrieron y yo estoy aquí, number one. Ajá. Gracias, Isaías. Un placer. Que te vayas súper con este programa. Gracias. Y a él y también. Igual a ustedes. Sí. Y a nuestra animadora. Además, la despedimos agradeciendo, por supuesto, que haya tenido la paciencia incluso con esta transmisión. Y que no ha estado fácil con el tema de, bueno, de la conexión a internet, que ha tenido interrupciones. Para nosotros ha sido de sobresaltos, pero espero que para la audiencia haya podido fluir de tal manera que todo el contenido se haya escuchado. Valiosísimo, con Cristi Espinosa, directora y productora audiovisual venezolana, galardonada con dos premios Emmy. Además, un Tele Award, catalogada como Mejor Directora por el Festival Internacional de Cine, Independent Shorts Awards. Hoy, con animadora del programa, conductora. Y ha sido, bueno, un placer tenerte. El placer es mío. Muchísimas gracias por hacerme reconectar nuevamente con uno de mis primeros amores, la radio. Gracias. A ti, mi amor. Todo lo mejor. Cuídate mucho. Feliz fin de semana. Ustedes también feliz fin de semana, que es largo, porque el lunes es, pues, feriado y estaremos de vuelta el día martes. Todo el equipo en la producción Michelin.